Ahora sí, venga, vamos con el calendario de Santos Laguna que se publicó después de la gran final del fútbol mexicano. Ya sabemos lo que tendrá Santos Laguna de inicio, de local y también de visitante, Raimundo Carrillo. Jornada 1, el 3 de julio, domingo, 7 de la tarde. Bueno, estos son únicamente los partidos como local. Hoy, ahorita ponemos los de visitante. Exactamente, es rayado, así que un arranque bravo, bravo hoy para Santos. Dos equipos con esa urgencia de sacar resultados. En la 3 vienen las Chivas, mira nada más que vienen las 6, ¿eh? Ah, sí, el bicampeón. El bicampeón, viene el rojinegro. Que tengo entendido que la 4 y la 5 son dos de visitante y la 6 y la 7 va dos de local. Exactamente, sí, ya le hacen un calendario tipo NFL, ya no es local, visita, ya ahí le mezclan un poquito más. Tenemos Conte Corazul también en la 7. Oye, muy, muy buena. Está bravo, ¿eh? Muy atractivo. Están bravos los primeros cuatro de local. De local son muy atractivos para que la gente vaya. Sin duda, sí. Sí, claro, claro. No, o sea, Rayados, que es una rivalidad histórica. Chivas, que bueno, está allá Andes, uno de los grandes, dicen. El bicampeón, el hermano. El morbo, el morbo. El hermano. Y Cruz Azul, que también, desde la máquina, las finales, perdidas y ganadas. Que te gana el título. No, no, muy buen arranque que tiene Santos. Y luego, en la 9, viene el equipo de León, con nuevo técnico, portugués, Renato Paiva. Renato A. Sí, Renato. Y luego, en la 11, estará aquí la técnico San Luis. Ahí sí, ya no se me antoja tanto. En la 13 de Caxa, en la 15, Juárez. Oye, los últimos tres le dan bajón de calidad. Terminamos con los alacranes de Durango. Pero está bien, porque es cuando están muriendo los puntos. Exactamente, en el papel ahí Santos Laguna tiene que reponerse. Y cierra Santos como local en octubre, ahorita la fecha, en los primeros de octubre, contra Mazatlán, aquí en casa. Pues debe ser la primera semana de octubre, porque la final es el 30. Y luego de visita, Santos abre con el camote. En la 2. En la 4. Te gusta, ¿no? No, no, no. El partido. El partido, pues es un viernes botanero, ¿no? Como quiera, se toque a gusto. En la 4 visita Toluca, siempre difícil. Y un Toluca que bueno, pues ahí están. Carlitos González. Los panzas rojas del Toluca, porque se están trayendo a Puro de León. Puro de León, se está llevando Nachito. Visita la América en la 5. En la 8 contra Tigres, ¿eh? Así que el arranque... Los primeros ocho juegos son bravísimos. Muy bravos. Pero bravísimos. El arranque es muy bravo. Ya veíamos de local. Que me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que el cierre sea tranquilo. No, no, y no va a haber excusa. Si sacas una buena cantidad de puntos, estás prácticamente calificado. Tienen que arrancar con todo. A ver, espera, me regresa el poquito, Piti. Nada más para verlo otra vez. A ver, es jornada 2 y luego esta que decimos que es seguida, 4 y 5. 4 y 5. O sea, vas a Toluca, Estado de México, y te brincas a la Ciudad de México. Ahí se va a quedar. Recibes a Monterrey, vas a Puebla, recibes a Chivas. El de la América lo pasaron el 15 de septiembre, tiene razón. Por el juego, por el calendario que tendrá América contra el Chilis y el Maxter City. El de la América se mandó al 15 de septiembre, nada más como dato. Entonces, no va a tener dos seguidos como tal. No, ya no quedó. Sí, 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 sí. Y los Tigres, que también me parece bravísimo, y más en el Volcán. No, pues allá son muchos años sin ganar. Coincido con Mauricio, las primeras ocho jornadas van a ser bravas, bravas, bravas. Y esto se tiene que mentalizar el equipo, a ver, desde la una o nada, aquí entran dormidos, porque te come el calendario. La importancia de tener el equipo completo desde el arranque. Es otra. En la diez, visita a los Pumas, dos estará contra Almada, ya en el Hidalgo, catorce, Greta, los dieciséis, Tijuana. Contra tu Almada. Contra mi Almada, exactamente. Ya ves que eres Almadista. Pues el Chato ya me catalogó, ya no más porque quería que fuera campeón. Y, bueno, quizá el cierre, pues sí, a pinta diferente. A modito, a modito.